El Centro Comercial Biosfera Plaza, ubicado en la localidad turística de Puerto del Carmen, llevará a cabo en los próximos días 14, 21 y 28 su Feria de Abril. El Centro Comercial ya tiene todo listo y preparado para realizar las diferentes actividades programadas para estos días. El 14 de abril tendrá lugar la actuación del Coro Rociero Al Andalus. El día 21 cuenta cuentos Ada Patricia y el 28 la actuación del grupo flamenco Fusión por Antonio de la Rosa y Eva Roca. En definitiva, Biosfera Plaza se ha convertido en un centro referente Lanzarote por sus tiendas y marcas.